bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien estamos nuevamente con un vídeo de porque las leyes lo primero es esta es el nuevo nombre de la aplicación evolution squad como estáis viendo está en google play también va a estar en apk pure voy a dejar los enlaces como siempre en la descripción recomendable que borréis los datos del juego anterior perdón y después desinstalar la aplicación y luego instalar esta nueva aplicación llamada evolution squad como digo es porque las leyes y ahora vamos a ir bien como veis ya estamos en evolution squad en la misma aplicación sólo que me han cambiado de nombre es una actualización si no descargáis la nueva aplicación la actualización es de unos 15 megabytes aproximadamente 16 máximo pero si la descargáis completamente nueva sería unos 500 megabytes más o menos para que lo sepáis según si tenéis internet en casa o no y aquí vemos lo primero la nueva novedad es que van a sacar el dragón y te de las lo podemos reservar van a sacar un nuevo objeto el gol bot del clan y el iron plate vale que es digamos una nueva tabla que no me salía para feo de tipo acero de hecho todo esto está aquí aquí tenemos podemos reservar aquí veis la cantidad de diamante que cuesta la última es una barbaridad vale 99 y 999 la del dragón y te de lanz va a ser mejor que el dragón y te normales razonable unos 39 mil 800 diamantes y luego el gordon crow que lo que va a hacer es maximizar el poder individual del pokémon al que se lo pongamos también podemos obtenerlo durante eventos y la reservación pues son 5000 gemas no está nada mal la última ya digo con esto se han pasado y ahora vamos a ver lo no han metido más de un modo de juego nuevo vamos a ver yo voy a ver y más o menos explicar uno porque el otro vamos a ser sinceros todavía no lo entiendo pero primero lo que vamos a ver es que aquí hay años añadido aquí perdón han añadido un botón de pc para qué sirve el botón de pc pues sirve para tener tiene espacios para guardar a nuestros podemos como veis yo tengo 120 espacios en lo que teníamos todos antes en lo que es el móvil pokémon es decir donde están nuestros monstruos tengo 120 espacios tengo 105 ocupados pero aquellos monstruos que no estemos utilizando que no usemos para como éste para el branding que no usemos para cualquier equipo aquí no lo van a aplicar mejor y vamos a ver dónde está exactamente vale es para pokémon que no tengamos en uso para irlo guardando ahí no porque aunque no estén con el equipo porque aunque no sean asistentes porque no sea en su poder es decir que no le esté dando algo a otro porque no es decir por ejemplo lo vamos a ver con un ejemplo mejor vamos a irnos directamente a monster y lo vamos a aplicar mejor con un ejemplo a lo que me refiero que no podemos guardar por ejemplo aquí como veis lo han cambiado eso sí como veis han cambiado pues estos pokémon no podemos guardarlo por ejemplo hablar habla esto y si no podríamos guardarlo no podríamos guardarlo si tuvieramos a raicuaza hacer cron si tuviéramos a la pre evolución de chance y de blis y no podríamos guardarlo vamos a verlo también con arceus en el branding estos pokémon que tenemos aquí no podemos guardarlo porque le están dando poder a nuestro pokémon no podemos guardar el pokémon que utilicemos en este caso yo el que utilizo es a ver dónde está tiene que estar por aquí yo no vamos no puedo guardar a mega tiranitar vale que es el support que utilizo esos pokémon no se pueden guardar el que le esté dando algún beneficio a alguno de nuestro equipo porque ningún que tengamos en el team y pokemon que tengamos como support vamos a volver al pc no podemos guardarlo en el pc todos los demás pues podemos ir guardando al pc es decir nos acaban de dar 100 espacios extra vale para guardar todos aquellos pokémon que no queramos vamos a ver las novedades ahora sí en trial una de las novedades nos vamos a pasar directamente el legendary journey como estáis viendo aquí lo han ampliado vale se desbloquea cuando tengamos los pokémon necesitamos mega ray cuaza vale para desbloquear están ángeles primero necesitamos aquí a dream y griega os o minuto y griega y aquí pues necesitaríamos a vulcanium para desbloquear esta fase han añadido en total tres fases nuevas en el legendary journey ya sabéis para qué sirve de todas formas dejaré aquí el enlace al vídeo del legendary journey lo han añadido dos dos modos de juego más el ultra world mall o world mall no pronuncio bien vale este no sé cómo funciona todavía vale sé que obtenemos tres tickets gratis a las 5 de la mañana que se resetean los tenemos gratis que nos permite entrar pero yo entró con mi equipo más fuerte más matado y no sé para qué sirve sé que estos son mejora vale mejora para nuestros pokémon y el modo que existe el modo que controlo de momento es la invasión que tenemos aquí que nosotros le damos a joy y nosotros lo que tenemos que gastar es pasta vale oro gastar pasta nos incitan a gastar pasta para conseguir estos objetos que tenemos aquí nosotros vamos a ir pasando las diferentes dangerous que necesitamos tickets ya veis que he comprado uno necesitamos tickets para cada dangerous aquí tenemos el poder recomendado y luego el poder del team que nosotros tenemos por ejemplo el poder lo tenemos más que de sobra pues vamos a entrar vamos a darle ahí está con su mente y que entramos ya os digo el otro modo de juego estaba justamente al lado cuando yo mismo lo entienda cuando yo mismo no mueva en ese modo de juego de manera insustante pues explicaré para qué es aquí tenemos aquí tenemos me ha cogido al primer equipo que tenía no me he dado cuenta pero no va a pasar nada es un equipo que tenía para ir consiguiendo oro vamos a subirle la velocidad a todo esto como veis son dos fases vamos a utilizar ahí el ataque dragón de origin spiritina ahí le pegamos con el ataque de tipo lucha de palquia vamos a utilizar el ataque tipo dragón el ataque tipo lucha la garra dragón de charizard x y pasamos a la segunda fase de nuevo pues usamos ahí ahora vamos a volar para evitar que los de agua pues se carguen a nuestro charizard x ahí cae y vamos a ver si el mega swamper no nos da demasiados problemas y también caen rápidamente no tiene efecto es súper efectivo y no tiene efecto eso lo ha quedado perfecto que es súper efectivo y no tiene efecto aquí conseguimos como veis conseguimos objetos le damos hacia atrás y ahora tendríamos que volver a gastar pasta vale para ir a la siguiente al siguiente nivel como veis son 10 dangerous más o menos hay que gastar 10.000 de pasta en cada uno para comprar tickets podemos comprar 6 al día con oro vamos a comprarlo o podemos comprar 30 al día con diamantes eso ya es a elección de ustedes yo por supuesto oro vamos a continuar a la siguiente vamos a gastar todos los tickets que acabamos de comprar este es un nuevo modo de juego y estos objetos ahora vamos a ver para qué sirven son muy útiles no no voy a decir que no son bastante útiles han añadido más modos de juego cada vez hay que echarle más tiempo si eres jugador y como yo a este juego otra vez se me ha olvidado cambiar el equipo no me acuerdo nunca vamos a acabar así tampoco creo que pase mucho vamos a pegarle vamos a pegarle con la garra dragón más o menos tenemos que sacar pues nuestras cuatro estrellitas vamos a pegarle garra dragón ahí como veis se nos se nos está cargando todo las medallas todo nos está bajando lo que es la barra nos ha bajado a dos estrellas el lógico normal y aquí veis habéis visto normalmente hay parquea con esta habilidad si me habéis visto usarla ya en algún vídeo parquea se esconde igual que origin giratina origin giratina si se esconde pero parquea utiliza la habilidad y no se esconde no sé por qué no sé si es un fallo o no vamos a utilizar el support que le pegáis uno de los pokémon que lo tenemos ahí cargado y no lo estamos usando a todo esto ahí veis que está poniendo que súper efectivo los ataques de tipo lucha sin embargo veis que le está quitando bastante poco ya hemos vuelto a bajar a tres hay que intentar conseguir las cuatro debería haber cambiado de team al principio a ver si conseguimos las cuatro de rebote pues no pues tres a ver si me acabo ahora de cambiar de team y pongo veis conseguimos menos objetos para no haber cambiado de team voy a ver ahora si me acuerdo es que este team es el que tenía para hoy para oro para ir sacando oro que necesitaba tipo dragón ahora si me voy a acordar como veis es suceful y ya está vamos a poner ahora si ponemos este team y nos quedan dos tickets vamos a hacer dos fases hay determinadas fases que abren cada día como como vamos a ver ahora me voy a detener después en el menú principal vamos a terminar esta y me voy a detener en el menú principal un poco para que veáis que hay diferentes pestañas que van a estar disponible dependiendo del día ahí acaban de envenenar ahí a mi origen que obre vamos a pegarle un estacazo a esa gente como veis cada vez pues contra más vamos subiendo más fuertes son los pokémon tampoco yo es que haya puesto digamos un team perfecto pero es lo que hay vamos a como veis son cada vez más fuertes cada vez cuesta más y son los mismos salen los mismos pokémon una y otra vez pero cada vez son más fuertes ahí nos están dando par pelo ahora mismo vamos a intentar guardar los ataques fuertes un poquito ahí van a caer vale subimos no hemos llegado ni a las tres aquí se nos ha cargado la medalla también tenemos cargado el support vamos a utilizarlo no vamos a ser tontos vamos a subir aquí el especial ataque de todo el mundo y vamos a ir a pegar aquí duro vamos a intentar ni nos hemos conseguido cargar todavía ese mega gearado vamos a ver si ahora tampoco son más duro como estáis viendo vamos a subir la defensa y vamos ahora debería caer ahora si ha caído volvemos a tener cargada la montura como veis me mantengo en el 2 cada vez son más duros los pokémon utilizamos la habilidad de este lb bendita sea esta habilidad de este lb y vamos a ir pegando poquito a poco pegamos ahí y vamos a pegar en general ese blasto y va a caer mega blasto y mejor dicho va a caer y bueno nos va a quedar en mega swamper volvemos a subir lo que es el ataque especial y el ataque físico de todos nuestros pokémon lanzamos la habilidad grande como veis otra vez 3 lo recomendable como estáis viendo que es de tipo agua pues llevar un team eléctrico y vais a ir obteniendo más recompensas que yo en este caso pero este modo se trata de esto de ir pasando los distintos modos ya os digo un team eléctrico vale o un team con plantas sería lo ideal para irte cargando a estos pesos pesados y como veis aquí dice team aquabash está abierto podemos entrar este hable los miércoles este abre los viernes los sábados y no sé no me deja ver cuando más y el otro abre los lunes aquí tenemos las reglas vale se resetea a las 5 de mañana podemos comprar tickets con oro cada ticket nos va a permitir hacer una dangerous y los objetos que vamos a tener aquí sirven para obtener nuevos trajes es decir para nuestro personaje por eso nos vamos a ir ahora para atrás ya os digo el ultra world hall lo intentaré explicar otro día vale ahora mismo me funden nos vamos a nuestro personaje y nos vamos a los trajes vale costume y aquí están los trajes aquí estáis viendo los tickets abajo estos tickets son para vi cierto es vale estos tickets mayormente se compran con diamante recargando vid pero como veis aquí ya van cambiando de esto si ya tenemos y podemos ir consiguiendo aquí tenéis por ejemplo todos los tipo agua van a obtener un 10% más de daño pasamos al siguiente este ya requiere más cosas porque ya es todos los pokemon de tipo agua van a obtener vida ataque especial ataque físico defensa y defensa física un 3% si pasamos a la siguiente esta es para los pokemon tipo fuego van a tener un 10% más de daño el siguiente todos los aliados de tipo fuego igual que el anterior vale van a obtener pues vida ataque especial ataque defensa y defensa física esto es para los tipos veneno esto es igual que el anterior pero mejor para todos los tipos veneno ya que va a aumentar ataque ataque físico defensa defensa física vida un 3% no solo el daño y este es para los tipos acero y este es lo mismo que el anterior pero para los tipos acero que ya sabéis va a aumentar vida va a aumentar ataque ataque físico defensa y defensa especial un 3% y este lo que va a aumentar es daño vosotros pues compráis digamos pues el que os interese luego están las de siempre que van por bien como siempre aquí las de siempre que van por bien y la por defecto y otra cosa que podemos hacer con esos tickets es comprar algunos títulos que han salido nuevos vamos a ver cuando empiezan los nuevos yo creo que no a partir de aquí a partir de donde empezarían los nuevos vale aquí a partir de aquí aquí veis si obtenemos 400 pues os tendremos digamos este título que nos dará estas ventajas está muy bien la han sacado para que la gente no somos muy bien aquí tenéis otro de aquí para abajo del pilos de os desean group todos estos van a ser títulos nuevos que nos van a dar beneficio contra mejores contra más cueste y mejores sean pues mejor beneficio vamos a tener aquí los estáis viendo simplemente es cuestión de cada uno lógicamente los que lleven los tickets lilas y los tickets dorados a la vez van a ser mucho mejores que simplemente que los tickets lilas aquí lo estáis viendo más o menos son dan lo mismo los grandes más o menos como estáis viendo los grandes dando lo mismo y los pequeños dan lo mismo pero es una ventaja que podemos obtener los jugadores que no se han visto después ya hemos visto el pc después aquí tenemos y aquí aquí tenemos el ok institución esto hay que tener mucho cuidado vale nosotros vamos aquí reseas previer vale y lo que significa es lo que nos va a aumentar los pokemon que pongamos aquí en digamos es como una especie de guardería vale que va a subir las estadísticas del pokemon y aquí te va a decir la estadística exacta o el atributo exacto que le va a subir pero cuidado vale el pokemon que pongamos aquí es para subirle la estadística a uno de nuestros pokemon de que tengamos en un equipo porque el pokemon que pongamos aquí vale la está dando fallo la aplicación no debería estar dando fallo de momento está dando fallo así que es muy importante por favor no utilicéis esto lo he estado viendo en muchos foros da fallo el pokemon en muchísimos casos desaparece vale lo perdéis imaginaros que ponéis un celebis un arceus un tapufini un tapucoco un tapulele lo que queráis vale un origin grondon un origin kiogre el pokemon que queráis lo ponéis aquí lo ponéis aquí a subir vale y y os desaparece os hartáis de buscarlo y os desaparece está dando fallo de momento la aplicación esperarse a que se entienda bien cómo se utiliza esto no pongáis de en tirón un pokemon no desbloqueéis más ranura siquiera esperarse a ver qué pasa con esto hay gente que le desaparece el pokemon hay otra gente que dicen que le aparece aquí en la pc vale en la nueva pc pero hay gente y es cierto he estado viendo los comentarios que por usar el pokemon institución el pokemon le desaparece yo voy a hacer una prueba y nada más que pueda nada más que entienda el otro modo de juego el que vamos a dejar para otro día os traeré la prueba de esto de hecho la prueba la vamos a hacer ahora real vamos a irnos a trial y la prueba va a ser muy sencilla vale la prueba va a ser que me voy a meter del tirón en el monster miss vale y en la parte fácil en la parte de los tickets que nos van a más salva voy a hacer una auto captura vale voy a voy a capturar a game vamos a ver vamos a capturar vamos a ver a capturar uno sin de los que nos podría interesar que podremos aquí lo tenemos caterpie vale por ejemplo también he gastado un poco más de ticket excesivo aquí vamos a hacer la prueba ya veremos lo que pasa con esto y aquí pues voy a elegir el pokemon y pues voy a poner al caterpie aquí atención este pokemon desaparecerá después de realizar la resea deseas continuar aquí tenemos la prueba vale te está diciendo directamente que va a desaparecer o sea no uséis pokemon buenos aquí vale cuando pierdas este pokemon te lo vuelve a repetir este pokemon lo vas a perder después de la desea desaparecerá continuar te lo está repitiendo dos veces vale la misma pregunta dos veces que el pokemon al utilizarlo va a desaparecer vamos a decirle ok ponemos ahí al caterpie va a estar en 13 minutos estaría vale también pueden si le damos a acelerar pues veis que por ejemplo vamos a hacer la prueba directamente no vamos a hacerlo en otro vídeo aquí lo tenemos vale y ahora pues vamos a ver si veis ya no está aquí el caterpie habéis visto ha desaparecido vale el caterpie ha desaparecido totalmente vale vamos a poner otro vamos a que nos suba por ejemplo la especial defensa le damos a estar vale y nuestro pokemon va a desaparecer eso sabemos vamos a acelerar esta vez van a ser 8 gemas aceleramos ahí está resear grimmel serie del 0.1 al 0.50 vale y como veis lo que está haciendo es aumentar nuestro poder de equipo vale pero el pokemon está desapareciendo perdón lo que ha hecho vale es aumentando esto el poder de equipo general pero el pokemon está desapareciendo de acuerdo vamos a poner esto ya que está ahí nos aumenta el poder de equipo pero el pokemon desaparece tenéis que tener cuidado nos aumenta ya que sé lo que nos aumenta pues vamos a seguir poniendo pokemon que no quiero para nada y vamos a aumentar por ejemplo la defensa ya que tenemos un cubo le damos a estar le damos ok y el pokemon va a desaparecer vale lo vamos a perder tienen que ser pokemon recién capturado o que ya tengamos repetidos que queramos que desaparezca en 20 minutos pues este cubo pues me va a dar creo que era defensa física y eso va a aportarnoslo a nuestro poder de equipo el único modo de juego que no os voy a explicar todavía que es la novedad es este vale yo he gastado todos los tickets que tenía para hoy no tengo pase y aún no he conseguido vencer supuestamente en este modo de juego nos dan estas recompensas que es lo que sirve es para el subir es para subir es lo que os puedo decir cuando consiga pasármelo os diré como es para subir el nivel que tenemos aquí vale el nivel si le damos un great vale pues necesitamos aquí estáis viendo que necesitamos las piezas que podemos conseguir en el otro modo vale pero yo he intentado pasármelo y con mi equipo más poderoso y me han pegado una paliza que es increíble porque dice que el nivel es aleatorio hasta ahí he llegado así que esto lo que es el fiel el fiel power más ese nuevo modo de juego lo explicaremos más adelante hemos visto que ahora tenemos una pc para poder guardar pokemon cuando nos quedemos sin sitio pokemon que no queremos utilizar o pokemon que queremos utilizar para sacrificar en el instituto pokemon aparte por supuesto vamos a ver el libro porque han metido algún que otro pokemon vale está el dragonite normal y luego está el dragonite de lance se van a diferenciar en las skills aquí lo vamos a ver veis este es el dragonite normal y este es el dragonite de lance vale que va a tener skill de tipo dragón 125 un solo jugador va a ser mejor va a ser mejor 125 encima es capaz de poder confundir durante dos rondas al enemigo y va a incrementar la furia o sea el poder de los aliados de tipo dragón un 30% después pues va a tener la clásica de garra dragón 75 vale y en la clásica garra garra dragón no hay más luego está la dragon dance que aquí concretamente va a incrementar el ataque y ataque físico el ataque especial ataque físico de todos nuestros pokemon un 25% durante tres turnos si es un tipo dragón adicionalmente nos va a incrementar el crítico es decir al incrementarnos el crítico nos lo pone justamente después que va a incrementar el daño un 50% se lo va a dar a todo el grupo la siguiente skill del dragonite delante el ataque ala de tipo volador ataque especial a un solo jugador un 75% vale y puede hacer que baje eh que suba no perdón que suba la velocidad eh aleatoriamente de otro de nuestros pokemon un 25% y la habilidad y la habilidad el linear focus vale que mientras el dragonite de la gente en combate los tipos dragón van a aumentar van a ver aumentadas el ataque y ataque especial de todas eh sus skills de tipo dragón un 10% durante tres turnos y también dice que en combate el dragonite de lands eh va a hacer que aumente también los ataques de los tipos voladores de nuestros pokemon un 10% durante tres rondas y aparte esto es siempre no solo durante tres rondas va a incrementar el especial attack un 5% de todo nuestro equipo de pokemon vale el dragonite de lands está muy roto ya vemos que lo podemos reservar y estas son eh las novedades de ahora sobre todo ese nuevo modo de juego sobre todo otro modo que ya tenemos que nos han añadido más pokemon para pasarnos más fácil está el modo invasión que sirve para obtener estos objetos que estamos viendo aquí que nos van a servir tanto para eh obtener nuevos trajes que ya habéis visto anteriormente digamos los beneficios que nos dan y también para obtener nuevos títulos gratis sin servir que también nos van a dar beneficios a todo el equipo ya veis que hay uno que está abierto permanentemente todos los días hay otro que va a abrir aquí por lo que veo es jueves y viernes este que va a abrir viernes y sábado y este que va a abrir lunes el último desde la derecha de la derecha de la derecha de la derecha de la derecha puedo entrar en un sitio pero se aniquilan a todo mi equipo entonces no puedo mostraros cómo funciona lo dejaremos para más adelante pido sinceras disculpas por eso nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo